Hola amigos, soy Patricia Salinas, esto es A Mi Manera, un programa que llega a ustedes desde los 103.9 de la FM de Radio Nacional y en simultáneo a través de la señal digital 7.3 de TV Perú, que también se puede ver por Movistar y Claro TV. Hoy me visitará Coco Mayo, conductor, actor y periodista argentino, quien dejó la animación de combate y acaba de ingresar a Fábrica de Sueños para acompañar a Ismaela Rosa y Virna Flores en la conducción del programa. Luego me acompañará Jano Solano, cantautor nacional que debuta con un disco homónimo y que se encuentra promocionando el primer sencillo titulado Recién Casados, pero micios. Pero antes recordaremos a nuestro querido Ricky Toso, quien falleció la madrugada del domingo a los 56 años de edad a causa de un fibroma pulmonar después de varios días de lucha. Ricky Toso fue uno de esos artistas nacionales más talentosos y versátiles. Sus restos fueron velados en el Museo de la Nación y esta tarde fue enterrado en el cementerio Jardines de la Paz de Lurín. Su único hijo Estefano Toso, con quien hace poco estuvo aquí, hablando de una obra en la que ambos trabajaban juntos, agradeció las muestras de cariño de sus compañeros y público en general. Esta es la mayor satisfacción para mí, saber que mi viejo se fue y que todo el Perú lo quiere. Los que no lo conocieron lo recuerdan porque los hizo reír desde la televisión. Él ya está descansando, se fue feliz y quiero que lo recuerden feliz, sonriente. Mi papá era una persona alegre, siempre tenía un brazo para dar. No lo recuerde con tristeza, él era una persona alegre y feliz, manifestó el también actor, agregando. Estoy conmovido por el cariño que siempre le dan. No sé expresarme en momentos así, pero mi corazón está con todos ustedes, así como el de ustedes está con nosotros. Ricky estuvo muchas veces en este set, hablando de sus múltiples proyectos, de su escuela de teatro, espacio alterno, de las obras en las que participaba, de las películas en las que estaba rodando, incluso se va a estrenar en unas semanas, de sus sueños, de todo. Y como les decía, en abril de este año nos visitó por última vez junto a su hijo Estefano para hablarnos de Candidatos de Segunda Vuelta, obra que Ricky protagonizó en una temporada de microteatro bajo la dirección de Estefano. Recordemos una parte de esa entrevista. Ese teatro es tan íntimo y capaz si es una obra seria o si es una obra mucho más elaborada, sí puedes hacer tus ensayos porque no dependes del público. Acá no. En mi caso, yo juego, cuando hago humor, juego mucho con el público. Converso con el público, para mí no hay cuarta pared. Y esto es un poco lo que yo hago. Jugar es un juguete cómico que tengo con el público. Estamos así, como estamos ahorita nosotros. Esa es la misma distancia. Es bien íntimo. El espacio es muy chiquito. Hay funciones y funciones. Hay veces que de repente empieza la función y a los dos o tres minutos ya nos damos cuenta que el público está apagado. Está apagado. Y hay que meter otro tipo de... Claro, hay que ir buscando estrategias para que el público se vaya encendiendo. Hay veces que entramos y mi papá dice, hola. Y ya sabemos que tenemos cartas libres para jugar lo que queremos. Es lindo, en verdad. Es bien especial, es bien único. Y el mismo día. O sea, en la misma función puede cambiar. De una función a la otra es un... Gracias a Dios, estamos llenando desde que empezamos. Ha sido un éxito esta temporada. Como yo pongo siempre. Gracias, ¿no? Gracias al público por este éxito que nos da en ellos, ¿no? Porque nosotros no lo hacemos. Ellos nos hacen hacer el éxito. Y esta experiencia de que Estefano te dirija, ¿ha sido siempre en microteatro? En contenedores, primero. Que es un formato parecido, ¿no? Siempre cortitos. Sí, sí, sí. Y ahí, cuando fue la primera obra, cuando fue la primera vez, ¿cuándo comenzaron a hablar de eso? ¿Quién convenció a quién? ¿Cómo fue la cosa? Yo lo viví a Meal. Ya. O sea, porque yo lo veo dirigir, lo veo hacer cosas, y tiene mucho criterio. Y para la dirección tienes que tener eso. Mucha habilidad y mucho criterio. Y es un poco como yo, ¿no? O sea, sus juguetes eran un telón, una luz, una bambalina. Exactamente, chico, de estar siempre en el backstage y estar... Y mi papá se encargó de decirme toda la vida, tú estudia lo que quieras, hijo, tú no tienes que estar ahí todo, tú tienes que estudiar lo que tú quieras. Lo que quería yo era ser actor. Igual que él. ¿Desde chiquito lo tenías claro? O sea, ¿nunca tuviste ganas de hacer otra cosa? No, no, tuve mi época, yo estudié comunicación audiovisual en el IPP, terminé toda la carrera. Y bueno, tuve un tiempo donde yo le dije, no, yo no quiero ser actor, yo voy a ser publicista, yo voy a ser director, yo voy a ser creativo. Ok, estudié mi carrera, me recibí, todo, y la vida me fue llevando a actuar, que era lo que yo quería. Y ahora estoy estudiando, considero que cualquier profesión, pero el actor particularmente nunca tiene que dejar de estudiar, de aprender, porque siempre aparecen nuevas corrientes, nuevo todo, y bueno, ahora estoy estudiando en Plan 9, que es una escuela de actuación de David Carrillo, y estoy contento. ¿Tú sí querías que siga tus pasos o en algún momento también decías mejor no? No, lo que quiera. Yo no... Pero, o sea, íntimamente que... Claro, me encantaba. Sí, te encantaba, a pesar de lo difícil que es. Claro, a pesar de lo difícil que es. Pero siempre me gustó la idea de que él fuera actor, ¿no? O sea, en mi caso mi papá actor, mi mamá actriz. Si no hubiera sido actor, hubiera sido actriz. No me quedaba así. Ahora, Estefano, tú estabas diciendo que desde chico admiras a tu papá, bueno, me imagino que es una figura que ha seguido, y cuando ganaste los Reyes del Playback, hiciste este Playback de Juan Gabriel, que además era una de las cosas que... una de las cosas que más se recuerda de lo que has hecho tú, ¿no? Entre otras cosas. ¿Era porque tenías ese recuerdo de Ricky haciendo querida? Sí, claro. Yo tengo muchos recuerdos de mi papá en muchas cosas, en Risas de América, en obras de teatro, por ejemplo, tengo uno clarísimo de La Jaula y Las Locas, y tenía este bien claro, aparte que he visto bastantes repeticiones de él haciendo de Juan Gabriel querida, de Parque de Fantasía, de Parque de Fantasía, de Parque de Fantasía, de Parque de Bésame, también de Juan Gabriel. Fiesta del interior de Galcoz. Y nada, fue como mi humilde manera de hacer un homenaje, ¿no? De decirle, te respeto, te admiro, te seguí a tu carrera y acá estoy, ¿no? Como homenajeándote. No me salió como me hubiera gustado. ¿No? ¿No te gustó a ti? Ganaste con eso, ¿no? Sí, pero uno siempre cree que le pudo haber hecho mejor. No, me quedé con esa sensación. Bueno, pero yo siempre, o sea, nosotros al final de la temporada, o sea, ¿por qué no dice esto? ¿Por qué no dice esto? Y siempre decimos lo mismo. Todos los actores... Pero contento, contento con el resultado final, contento porque efectivamente gané y fue un honor, pues, ¿no? Bueno, pero cuando tú ensayabas este playback, ¿ensayabas mirando el video de Juan Gabriel o ensayabas viendo el video de tu papá? Estaría viendo el video de mi Juan Gabriel porque desafortunadamente no hay registros. ¿No hay registro de tu video? No, no hay. Lo he buscado, pero por toda la web. No hay, no hay. Pero no... tendríamos que ir a los archivos del canal y tal vez. Yo se lo hice un par de veces, ¿sabes? Él me lo hacía, claro. ¿En vivo? En la cocina, en la cocina. En la cocina, en la cocina, cocinando y me dijo, papá, vos ves de Juan Gabriel. Bueno, Ricky acompañó además a Estefano, a los reyes del playback e hicieron juntos una divertida parodia de Juan Gabriel con el tema querida. Esa parodia que quedará ahora sí para el recuerdo y ahora sí registrada porque la de Ricky solo se perdió. En sus 46 años de trayectoria participó y condujo alrededor de una veintena de programas de televisión, entre los que destacan Los Detectílocos y Teatro desde el Teatro, que estuvo al aire por siete años. Participó al menos en seis series y telenovelas nacionales, siendo la más reciente Mis Tres Marías, en la que interpretaba al villano Gaspar. Pero tuvo que ser reemplazado por Oscar Carrillo debido a su estado de salud. Su romance con el teatro lo llevó a participar en innumerables montajes. Uno de los últimos fue Hay Amor, en febrero de este año, al lado de Patricia Barreto y dirigido por Joaquín Vargas. Vamos con esa entrevista en la que además se evidencia la humildad que lo caracterizaba. Van a escucharlo. Cuéntenme de esta nueva obra, Hay Amor. Hay Amor. Sin H. Sí, claro. Hay, claro, puede ser Hay Amor o Hay Amor. Puede ser de todo, ¿no? Como lo quieran interpretar. Pero es una linda historia, es la historia de... Dos viejitos. Dos viejitos. Dos... Dos... 50 años de casado. Exacto. Y en un momento, que es el principio, y en un momento dicen, ¿te acuerdas cuando nos conocimos? Sí. Y se vuelve 50 años antes. Ah, ya. Y ahí empieza la historia. Es una retrospectiva de esta pareja en sus sucesos más representados de la vida en contexto, en Lima, de la época, o sea, estamos hablando de los 50, 60, 70, 80, hasta los 80, más o menos, digamos, y entonces como el contexto afecta la relación, entonces es muy bonito ver cómo evoluciona la pareja. Claro, porque aparte de ser solamente la historia de amor de ellos, es un poco también la historia de Lima. De Lima y del Perú. Y del Perú. Exactamente. Y esto... Políticamente, ¿no? Lo que pasaba en esos momentos. Y esto en armonía con las canciones que también tiene, porque son musicales. Claro, claro. Es una comedia musical de dos. De dos. Pero hay más participantes, ¿no? Bueno, tenemos músicos, música en vivo, tenemos un músico que hace, funciona como actor, porque es un permanente diálogo de los dos actores principales con el público y con los músicos, haciendo de este espectáculo, digamos, una interacción muy linda en vivo, como si fuera un espectáculo realmente que relaciona a la gente con lo que está pasando. Tú me decías que has investigado, además, mucho de qué había pasado en nuestro país, en nuestra ciudad, estos años. Sí, yo soy un apasionado de los años 50 y 60. Realmente, si me tocas el tema, me vas a tener hablando horas. Y, este... Esa época, para mí, y bueno, yo nací en el 50. O sea, no he vivido los 50 realmente conscientes, ¿no? Pero, para mí, Lima era una ciudad increíble. Musicalmente, las relaciones personales, la moral, la cucufatería con que vivíamos, las diferencias sociales que existían, todo era muy especial, ¿no? Vivimos la época de Odría, qué cosa significaba, hablamos mucho de eso también de la parte política, justamente, de Rivero, de Odría, este... Retrado. Claro. Ahora, yo... Estoy aprendido porque yo nací en el 97, ¿no? Tú estás así, ah... Viendo ficción. Yo nací en el 60, cumplo 56, el 21. Y cosa que para mí ha sido un aprendizaje. Claro, estamos haciendo también otra cosa completamente distinta, que es comedia, con música también, pero mucho más ligero, entre comillas, y estamos rescatando el café concert, cosa que en nuestra época ya no se estila, ¿no? Mucho, está haciendo mucho stand-up, otro tipo de formatos. Nosotros ya hemos agarrado esa época. Sí, esa es nuestra época, ¿no? Entonces, ahora, si bien no es en un café, estamos presentándonos en el himna, pero tiene todo el estilo del bodi, del café concert, pasan las historias, pero hacen cómplice al público de lo que está pasando. Entonces, es como más íntimo, más, no sé, divertido. Yo recién lo voy a experimentar, pero acá tengo al maestro, entonces, ¿qué voy a hacer? Yo no puedo caer en la nube. ¿Tú has llegado a hacer un café concert, café teatro? Sí, ¿no? Sí. Años. Claro. Incluso has tenido tu propio café teatro, ¿no es cierto? Claro. Tuve la mueca y la monarriza. Claro. Sí, he hecho muchos años café concert. Y entonces aquí plasmas un poco de lo que se vivía. Claro, pero en la época de nosotros hacíamos café teatro, porque él ha hecho café teatro, hacíamos obras de teatro. Claro. En un café que tenía un escenario y entraban 200 personas. Como un teatro actual. Claro. Más o menos. Pero las temporadas duraban un año. Claro. Al año y medio. Claro. Esa era la diferencia. Este es un café concert. Yo lo veo, lo siento más cercano a una especie de bodevil. Un varieté. Un varieté. Comienza como comenzaba en la guerra civil española, que cantaban, contaban, hablaban, hacían el chiste. En Argentina funcionó mucho el café concert, ¿no? Donde tenías tu ropa, te ponías y cambiabas de personaje y hacías otro personaje. Tenemos muchos personajes dentro de la obra. Y que me sorprende también, porque podría sonar muy ligero y te vas a ir a divertir y a relajarte, pero tiene todo un contenido social y una postura acerca de los temas actuales. Entonces, es de las dos cosas, ¿no? Te diviertes, pero también te cuestionas mucho, ¿no? Claro, tú sabes que a mí me sorprende y por qué me gustan los 50, los 60, porque nos muestran de dónde venimos, cómo nos formamos, cómo somos lo que somos. Y además hay décadas que marcan, ¿no? Y los 50 y los 60, evidentemente, ha sido importante en todo el mundo, no solamente aquí. Y los 60 más todavía. Claro. Y eso es lo que vemos, ¿no? Nos reconocemos, a pesar de que sea una relación de una pareja de los 50, nos reconocemos en ellos porque hay elementos básicos del limeño, de que están ahí y nos reímos de nosotros mismos y disfrutamos con una canción, vamos a la parte más sentimental, hablamos de que en una determinada época la moral era más importante, ser recatado, medíamos más las cosas. La moral, entre comillas, como tú dices, porque esto era como que muy hipócrita, ¿no? Todo era muy hipócrita. La guachafería, limeña, y es una palabra limeña. Claro. Porque no existe en otra parte del mundo la guachafería. Bueno, eso es... ¿Cuáles son las canciones? Las canciones populares. ¿Cómo las han elegido? Popular. ¿Cómo ha sido? El señor que es el director y de acuerdo a cada momento que se desarrolla. Por ejemplo, cuando se conocen y son muchos... ¿Cómo es la canción, por favor? A ver, a ver. ¿Cuál es la primera? La de los libros del novio en el parque. Ah. Cosita. Hay cosita linda, mamá. Anoche. Anoche soñé contigo. Cosas te van a recordar y van a llevar. Y tienes desde las... Desde las de... Nadie como tú no puedo equivocarme. O sea, tiene desde esas hasta las... Volare. Sí, tiene todas. O sea, hay vals. Valse. Vals. Volero. Volero. Es vals. Hay volero. Volero también. Hay swing, rock de las de sesentas. Twiss. Sí. Picolísima serenata. No sé si la canción sea picolísima serenata. Cuesta picolísima serenata. Que cuando yo era chico... Sanremo, ¿o no? Claro, Sanremo salió, pero mi mamá cantaba y todos iban corriendo a ver a Lina Angeli, que era una italiana que había venido y cantaba picolísima serenata. Todos iban ahí. Y con Patricia le digo, Lina Angeli, ¿a quién es? Sí, pues sí. Lina Angeli. Y así ha pasado con varios, con varios autores. Ni a Rita Pavone creo que alcanzaría ella. Sí, se escucha música como la de un hombre y una mujer de la película. O sea, que a mí cuando la escuché dije, no, por Dios, o sea, yo era chico. Claro. En la época de la universidad, ¿no? En Manténon, de Givero Eco. O sea, hay canciones que a mí me han trasladado a... Que capaz no era mi época, era época de mi papá. Claro, pero que... Pero que las he escuchado y me traen muchos recuerdos. Claro, y hay canciones además que de repente tú las escuchas y crees que no las conoces y de repente te sorprendes a ti mismo cantándolas, porque por alguna razón están en tu disco y tú sabes la letra y no son de tu época. O sea, esas cosas, ¿cómo suceden? No lo sé, hasta ahora no le encuentro explicación. Pero a veces tú cantas una canción, pues, de la época de tu abuelita y te dicen, oye, ¿cuántos años tienes? O sea, ¿cómo te la sabes? Pero es así, ¿no? La música, los olores y los colores te traen muchos recuerdos. Y eso está lleno, y este espectáculo está lleno de todo eso. De evocar tus mejores recuerdos. Y eso también es un ejercicio para nosotros, actoral, maravilloso, porque todo es evidente. Es el juego de dos actores contando esta historia con el público y con música. Entonces van a ver al actor cambiándose, van a ver al vestuario, a los músicos que se cambian. O sea, todo es bastante evidente. Es muy bonito, porque pasamos en viñetas todas las épocas. Entonces es entrañable que los vestuarios cambien, que la forma de actoral cambie. Pero tienen todas las edades. Claro. Ella es de su mamá, yo hago de mi mamá. Claro. Entonces empezamos desde retro, ¿no? Desde viejitos. Yo hago una amiga de ella. Exacto. Todos somos todos, y es maravilloso. Sí, es muy, muy chévere. Cuando la mamá entra y dice, ¿cómo es la frase? Hija, los hombres solo quieren una cosa. Solo quieren una cosa. Pero nunca me dijo cuál. Claro, o sea, yo, la primera vez que el chico va a la casa de la cultura, digamos, ¿no? Hacer su primera, ella es. ¿Me entiendes? O sea, vamos todos a hacer, los dos. Así es, un personaje. Un montón de personajes. Sí, es riquísimo, ¿no? Porque puedes, no solamente está Patricia que cuenta, y que para mí es nuevo, que yo hablarle al público directamente sin un personaje, pero también a la vez tenemos como cada uno seis personajes que hacemos. Y es muy bonito, muy divertido. Yo cantar canciones que también dije, ¿cómo hago? ¿Cómo entro en la métrica de esta canción? Así es, Celina Angel. Yo no entiendo esa emoción. Es como, Asu y los ritmos, Rocío Durcal. Asu, me parecía locazo. Claro, claro. A la gente le encanta, además, eso, ¿no? Recordar es una de las cosas que... Justo la frase que faltaba de él. Ricky decía en ese momento, recordar es volver a vivir. No sé por qué lo han cortado, porque con eso terminaba. Recordar es volver a vivir. Decía él, y así se lo recordará siempre. Vivirá siempre Ricky Toso en nuestro recuerdo. Bueno, este ha sido el pequeño pero sincero homenaje que hemos querido dedicar a un artista en toda la extensión de la palabra, que entre tantas cosas supo darle a la comicidad la seriedad que se merece. Porque como él decía, hacer humor es cosa seria. Hasta siempre, Ricky. Vamos a un corte y regresamos con más. ¡Suscríbete al canal! Estamos de regreso, esto es A Mi Manera, y ahora me acompaña, como lo anunció al comienzo del programa, me acompaña Coco Mayo, conductor, actor, periodista también, porque es colega, y bueno, ha estado hasta hace poquito en combate, hasta el viernes pasado, y este domingo cambia de programa y se va a Fábrica de Sueños. Es de sábado, sábado, el sábado es el programa. ¿Cómo estás, Coco? Hola, Patri, ¿cómo estás? Hola a todos los que están del otro lado. Bueno, muchas gracias por recibirme. Y sí, a partir de este sábado, minutos antes de las 8 de la noche, voy a estar en Fábrica de Sueños, junto a Ismael La Rosa y Virna Flores. Así que, contento, feliz y muy entusiasmado. Y yo te preguntaba antes de comenzar, ¿ya te acostumbraste a Lima? ¿Ya te sientes en casa? Sí, sí. Ya siete meses aquí viviendo en Lima, y la verdad que es súper cómodo, muy contento con todo, ¿no? Con el día a día, porque no solamente es chamba. ¿Cómo se dio esa propuesta de que vinieras a combate? Tú ya, bueno, los realities están por todas partes del mundo. Sí, en Argentina hay combate también, sale por Canal 9, que es del mismo grupo de ATV. Pero, bueno, ¿cómo se dio? El año pasado yo conducía un programa en Argentina, y vine de visita junto a las conductoras con las que trabajaba, para hacer la conducción, la animación de un festival en el Parque de la Amistad. Y ahí fuimos a promocionar el evento a combate, y, bueno, ahí conocí a Marisol Crucillat y a toda la producción. Y, bueno, luego, cuando Piro y Renzo decidieron salir y dar un paso al costado del combate, me hicieron el llamado para que venga a trabajar. Pero, ¿y eso de irse...? Bueno, tú no es primera vez que te vas a otro país a radicar, pero eso de un momento a otro, por trabajo, irse a un país nuevo, distinto... Bueno... ¿Tú te hacías de Israel? Incluso muchos años, ¿no? Sí, estuve... viajamos bastantes veces a Israel. ¿Cuando estabas con Rebeldeway? Sí. Claro. Bueno, yo soy un poco aventurero, en realidad, siempre puede ser, porque de todo el grupo yo fui el único que dije, yo me quedo aquí. Ah, ¿fue cuando fueron con el grupo? Claro. Fui, en total, hemos cinco... Cuatro veces fuimos, y yo cinco, porque luego viajé solo y me quedé a vivir allá. Porque sí, porque me gusta conocer otros países, me gusta conocer otras culturas, me genera, no sé, curiosidad, y cuando me dieron la posibilidad de venir aquí a trabajar y a vivir una experiencia como la que estoy viviendo, la verdad, no lo dudé. O sea, me quedé así como... me llamaron por Skype y me dicen, bueno, ¿pero qué piensas? Yo me quedé duro así, porque... La emoción me iba por adentro, pero no me lo esperaba. Ya. Así que, nada, muy contento, la verdad. Y además, también hay que decir que Perú también, obviamente, es un país... No somos vecinos, pero cerca, y las culturas son muy parecidas. En Latinoamérica, el idioma es mucho más sencillo que Israel. Que ir a Israel. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Y estuve seis meses en Israel. Ya. Sí. ¿Y qué hacías? Trabajaba en televisión también. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y en qué idioma hablabas? Hacía una novela que la hacía en inglés y la doblaban. Una cosa muy extraña. Ya. Pero bueno, la popularidad fue tal, la de las novelas que hacíamos, que nos permitía eso, que de repente que nos llamen y, bueno, no importa. Es un actor que va a hablar en inglés y lo doblamos. Claro, Rebelde Güey tuvo una... fue un fenómeno, pues, no solamente aquí en Latinoamérica, porque acá tienes tantos fans que durante años te han esperado y son fieles, ¿no? Todos se acuerdan totalmente por esta novela, que también tuvo éxito en sitios tan lejanos como Israel, pues, por eso iban con el grupo, porque además se hizo este grupo musical donde venía a Catar y nos estábamos acordando un poco de estas presentaciones que tuvieron en la Plaza de Hacho, que fue una cosa increíble la cantidad de gente que fue a verlos. Sí. ¿Cómo te acuerdas de eso? Recién te contaba fuera del aire, te contaba, la verdad que lo tengo muy fresco, el recuerdo fue hace, no sé, como hace 12 años, 14 años o algo así. Sí. Pero lo tengo muy fresco el recuerdo, me acuerdo de todo, vinimos creo que por tres días. Patricia era la jefa de prensa en ese momento, claro, haremos eso, porque ella se acuerda muy bien. Y bueno, sí, me acuerdo de todo, me acuerdo fue una gira latinoamericana, habíamos hecho Perú, Ecuador, República Dominicana, así que había sido una gira súper linda, en donde también conocí en ese momento países que no conocía, porque no había venido a Lima, no había ido ni a Quito, ni a Guayaquil, ni a Santo Domingo, así que tenemos los mejores recuerdos de esa gira y bueno. Claro, pero eran muy jovencitos, pero además eran muy jovencitos, tú tenías, creo que eres el mayor, tenías 20 años, ¿no? Más o menos. Exacto. Mirá qué memoria que tiene, Patrick, impresionante, es verdad, aparte yo era el más grande. Pero además, de todas maneras, para chicos tan jovencitos era bastante trabajo, era duro, o sea, se divertían un montón, si es cierto, y conocían países, pero era bastante trabajo. Sí, sí, la verdad que trabajábamos un montón y tengo que decir que sobre todo los cuatro protagonistas, era impresionante porque, claro, la verdad que era un show musical en donde nosotros bailábamos y todo, y si estábamos cansados, bailar, bailas. Pero la voz, cuando estás cansada, ¿tú eres locutora? Bueno, pero casi, tenías voz de locutora. Pero tú sabes que cuando tienes la voz cansada, es difícil, y sobre todo cantar. Claro. Los chicos tenían que hacer a veces dos shows por día, se trabajaban mucho, 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 mucho. Era una experiencia inolvidable, linda, pero la verdad que el otro día me preguntaban por qué se había terminado Rebeldeway, que tuvo dos temporadas, y uno dice, bueno, con tanto éxito. Claro, podían haber. No solo dos temporadas, la verdad que los chicos en su momento dijeron hasta acá, no pudo más. Claro, y hay una de las chicas, de las actrices, que ya ni siquiera quiere saber, Camila ya no quiere saber nada de... Camila, no sabemos dónde estás, todos nos preguntan dónde anda Camila, bueno, sabemos que es un poco hippie. Y que está en el campo, creo, ¿no? Fuera de la ciudad. Lo último que supe es que tiene una, tiene como si fuese una, ¿cómo se dice? Como una escuela de arte, un espacio... Pero rural. No, no rural. Creo que está en Bahía Blanca. La verdad que no sé, no te quiero decir una cosa por otra, pero creo que tiene como un galpón, un espacio de arte, con clases de teatro y danza, y bueno, algo así. ¿Y se siguen comunicando ustedes? Bueno, con ella no tanto porque está un poco desaparecida. Claro, a cambio yo no la veo hace años. Pero los demás... Bueno, yo soy muy amido de Benjamín, los fanáticos de Rebeldewey, lo saben. También de Diego Mesaglio, Mika Vázquez, pataza mía, que éramos en la novela, ella era Pilar, éramos pareja. Pareja, claro. Así que sí, es una de mis mejores amigas. Así que sí, la verdad que de alguna manera u otra siempre estamos en contacto. Hoy en día mucho más con las redes sociales, es muy fácil seguir los pasos a una persona. Claro, y ese es un recuerdo que te va a quedar pues para toda la vida, porque fue la telenovela... Tomás, me dicen Tomás aquí en Lima, el camino de Tomás. Claro, claro. Y incluso todos los que veían Combate cuando comenzaste... El chico de Rebeldewey. Era el chico de Rebeldewey, era Tomás para muchos de ellos. Y ahora en esta nueva experiencia en Fábrica de Sueños, esto sí es nuevo para ti. Sí, súper nuevo. Bueno, obviamente el programa lo conozco porque es obviamente un programa de ATV y desde que comencé a trabajar en Combate, los estudios están pegados, todos los jueves se graba. Claro, estaba chiqui, aquí le mando un beso grande, mi productora favorita. Y los conozco, fui invitado muchas veces, así que el programa lo... A cumplir los sueños. Claro, exacto, a participar en alguna secuencia, sobre todo las escolares, de repente ser alguna suerte de padrino de los colegios. Así que sí, el programa me encanta y bueno, muy entusiasmado con la idea. ¿Y tú eres llorón? O sea, eres así de emocionarse porque en ese programa se llora mucho, ¿no? Me he vuelto con los años un poco llorón. Me he vuelto con los años. Cuando era chico era más duro, no lloraba por nada. Ahora me parece que ya lloro para cualquier cosa. Bueno, pero... No quiero decir eso, que ya la gente va a decir, ah, este es una finta. No, no, pero sí me he vuelto un poco más sensible con los años. Con los años, o sea, ¿cuántos años tienes ahorita? Voy a cumplir 34. La gente piensa que soy un poco más chivolo. Más chivolo, claro, sí, nos pareces de 34. Y la parte del periodismo, porque me acuerdo además cuando tenías 20 años que yo te he fastidiado y te decía, colega, colega, ¿cuándo comienzas a hacer qué? ¿Has llegado a hacer algo? En realidad, bueno, a ver, yo de alguna manera la animación y la conducción... Tiene que ver. Yo creo que tiene que ver con eso. Sí, claro. De alguna manera u otra, o sea, estás preguntando, estás averiguando... Entrevistando. Sí, entrevistando, exacto, gente. Para mí es una rama del periodismo, si se quiere. Es comunicación, pues. Sí, exacto. Son comunicaciones, ¿no? Exacto. Y sí, sí, he hecho, o sea, antes de empezar a animar y a conducir, fui reportero de todo tipo de programas. ¿Ah, sí? Claro, uno tiene que ver, digamos, hasta programas de moda, que yo con la moda, ni idea, porque yo salía a la calle, me aprendía, estudia, así. Pero también... Carga el palo y... Pero también reportajes tipo cosas de la ciudad, accidentes, cosas así, ¿o no? No, no, no noticiero, pero sí hice, bueno, programas de moda. Sí hice programas de fútbol, programas de rugby, que es un deporte que en Argentina es bastante popular, programas de música, ¿qué más? Creo que esos son los rubros que abarqué un poco. Y sí, sí, hice producción periodística también, que es, digamos, lo que hacía era preparar las entrevistas todo, a grandes deportistas, tuve la suerte de, de verdad, de entrevistar a tipos de los más importantes del mundo. ¿Como quién, por ejemplo? Roger Federer, Novak Djokovic, que es el actual número uno del mundo del tenis, Dunga, que fue campeón, el técnico campeón con Brasil. Te gustan los deportes bastante. Sí, me vuelve loco. Usain Bolt, que es el hombre más rápido del planeta. ¿La verdad? Me ayudó mucho, que también es inglés. Claro. Entonces me ayudó mucho. Y bueno, lo que te decía es, yo preparaba las entrevistas y las hacía detrás de cámara. Ya. Las entrevistas. Solo para que se viera al personaje. Eran entrevistas en primera persona. Claro. Ese tipo de entrevistas. Qué interesante, qué bacán. Pero cuando tú estudiaste periodismo, y al mismo tiempo ya actuabas, ¿no es cierto? Claro. Hubo un momento, o sea, yo estudiaba y actuaba. Bueno, luego tuve como una crisis, entre comillas. ¿De identidad? Claro. ¿No sabías con qué quedarte? Exacto. En realidad... Eso te iba a preguntar, porque cuando estudiabas periodismo, ¿pensabas que de verdad sí ibas a trabajar en eso? ¿O ya estabas metido en el negocio de actuación, pues, no? Estaba obsesionado que yo quería trabajar de lo mío, que yo sabía que era lo mío, que quería eso, que quería eso. Que el periodismo. Sí. Ya. Pero bueno, tenía chamba de actor. Ya. Te ofrecían, te ofrecían y te ofrecían papeles nuevos. Yo me conflictuaba de tema de terapia, o sea, pero no sé qué hacer. Y claro, empezaba a chambear de periodista y... Y te llamaba. Pero esto, no, no, y trabajaba en programas de cable, no ganaba un sol, yo tenía que ir y grababa... Algunos programas eran tan chicos que tenía que grabar las... Hacía la cámara, la conducción, sonidista, porque tenía que ver el tema del micrófono, luego volver a mi casa, editarla y mandar la nota cerrada, digamos. Claro. Y también salía a buscar sponsors, así que era mi departamento comercial. Claro, ahí aprendí un poco de todo. Claro. Entonces, bueno, pero evidentemente, nada, me sirvió de mucho, aprendí de mucho. Y bueno, pude hacer el cambio. Me tardó como cuatro años poder vivir de lo que realmente quería, de alguna manera. Pero después te seguían llamando también para telenovelas. Bueno, pero es que no se puede hacer todo. Tienes que decidirte y una vez que te decides, bueno, ya en un momento... Nada, ya te posicionas en otro lado, digamos. Y lo que no imaginabas... Errar un conductor que actúe... Claro, y lo que no imaginabas era eso, que ibas a terminar siendo finalmente conductor. Bueno, en realidad fue, digamos, el punto medio, el equilibrio de lo que yo quería. Ya. La verdad es eso. Un lugar en donde puedo ser yo mismo, donde puedo hacer personajes, donde puedo entrevistar también. Claro. Es una buena combinación. Ahí ya están las dos cosas un poco, ¿no? Sí. Aunque aquí, en este tipo de programas, como Fábrica de Sueños e incluso Combate, en realidad no tienes que actuar tanto, porque siempre eres tú mismo, pues, ¿no? Bueno, pero también hay personajes. Sí. No es que le mientes a la gente. Pero obviamente, por momentos, tienes que mostrar diferentes caras, diferentes perfiles, y de alguna manera uno puede hacer una especie de personaje. No todo el tiempo es uno mismo en la cámara. Pero no es que seas una persona falsa, ni mucho menos. O sea, no es un personaje tampoco. Estás animando, estás entreteniendo al otro lado, digamos. De repente te haces el payaso, no es que en la vida seas un payaso, pero bueno. O sea, en Fábrica de Sueños, yo creo que no vas a tener tiempo de hacer personajes, por eso te digo, prepárate para llorar, porque yo sé que ahí se llora un montón. Bueno, es que para mí... Y ahí va a aparecer actuación, pero no es actuación. No, no, no. Vas a tener que aguantar, más bien. Para mí es un desafío nuevo, porque de verdad es un programa con otro registro, muy familiar, muy lindo, muy sensible. ¿Y qué es lo que más te ilusiona de ese programa? No, es eso. Es poder conectarme con mis sentimientos, ser sensible, estar cercano a la gente. Me parece que es lo más importante para un programa como Fábrica, que justamente cumple los sueños de la gente, gente que tiene necesidades. Claro, porque además de entretener, estás haciendo algo por otra gente, ¿no? Que eso sí es bien bonito. Claro, tal cual. Así que, bueno, nada, lo que te digo, tratar de ser cercano a la gente, de conectarme con mis sentimientos, porque, digamos, no es fácil estar trabajando, estar frente a cámara y todo lo que está pasando es importantísimo. Entonces, bueno, olvidarse un poco de la cámara, olvidarse de que uno está trabajando y poder conectarse con la gente me parece que es para mí el desafío más importante. ¿Y aquí no has tenido ofertas de actuación? Algo me han llamado. Y que de repente por ahí... Pero todo no se puede, Pate. Pero por ahí, ¿no? Un papelito chiquito. Bueno, puede ser. No sé, tampoco te voy a decir, no, no, lo hago. Me gusta. Mientras tanto ya esperamos este sábado. Pero estoy súper, súper contento con el tema del sábado. El sábado ya estrenas en Fábrica de Sueños. De pronto hacemos una novela con Ismael y con Birna, que son actores. Que son actores también, claro. Claro, claro. ¿Qué te dicen? Claro. Vamos a ver. O microteatro, o todas las cosas, porque ellos están metidos en... Por la gente. Metidos en... Que venga la gente a cumplir su sueño de actuar. ¿Cuánta gente quiere actuar? Claro, también, también. Claro, es una bonita idea. Tenemos una secuencia nueva. Ahí está, chiqui, ¿escuchaste? El sueño de actuar. Hay una secuencia. Hay una secuencia nueva. Ah, claro, sí, porque se vienen secuencias nuevas, se viene sin permiso. ¿Puedo adelantar, Pate? Chiqui, más o menos. Una cosita. Vamos a estar cumpliéndole el sueño a gente muy especial. Ya. Vamos a estar cumpliéndole el sueño a gente muy especial. Además, estoy con fábrica de talentos, que vienen los chicos a demostrar su talento, que me parece algo... Niños. Claro, súper. Claro, yo a los niños les digo chicos. A los niños les digo chicos, o sea. Todavía las cuerdas las estoy aprendiendo, chicos. Me falta un tiempo, me falta permanizarme. Chivolos, chivolos. A los chivolitos, claro. Que vienen a mostrar sus talentos y es súper lindo, súper divertido, así que muy contento. Que hagan, bueno, que te vaya muy bien esta nueva etapa, Coco. Muchas gracias, Patria. Un placer tenerte acá. Dale, gracias. Bueno, vamos a escuchar Recién Casados y Micios de Jano Solano y regresamos con él. Ya no nos queda ni siquiera un sol en nuestro estado de cuenta que ya no alcanza para el alquiler solo el goce. Todo va a salir bien, todo va a estar muy bien contigo siempre. Todo va a salir bien, todo va a estar muy bien contigo siempre. que nuestros sueldos son para llorar y está bajo una mierda. Gastamos mucho en la luna de bien solo el goce. Todo va a salir bien, todo va a estar muy bien contigo siempre. Todo va a salir bien contigo siempre. Contigo siempre. La vida, la vida, la vida. Todo va a salir bien contigo siempre. Contigo siempre. Y estábamos escuchando este tema Recién Casados y Micios y aquí tenemos a Jano Solano para que nos cuente qué se inspiró para componer esta canción. ¿Cómo estás, Jano? Feliz Patricia de estar acá. Justo hace un rato estaba afuera y te veía por la tele en ese momento que se produce la magia que entras acá y mostro. Te cuento que este es un tema con el que abro el disco, que es un disco basado en experiencias vivenciales mías, ¿no? Y eso lo hice justo cuando recién me casé. ¿Y estabas misio? No, pero me quedé misio porque, no sé, pues de impetuoso nos elegimos pues la luna de miel así maravillosa y todo y cuando regresamos seguimos los estados de cuenta pues ahí era un desastre. ¿A dónde te fuiste el uno de miel? Nos fuimos a Varadero, creo ya, pero la cosa es que gastaron, gastaron con tarjeta de crédito. Estamos como locos pero lo bonito es que, o sea, a pesar que no nos alcanzaba para nada, no, este, no importaba. Nadie les quita lo bailado. Así es, no, además que no importa porque estábamos juntos y por eso es que el coro es todo va a salir bien, ¿no? O sea, no importa. Claro. ¿No? Si es que estás con la persona que quieres. Claro, claro, porque en un momento podría, el título te podría decir recién casado, si me hizo como que es una canción de queja, de hecho, de tristeza, pero no, es todo lo contrario. No, es optimista más bien. Es optimista, que no importa nada si están juntos, como tú dices. Sí, ajá, sí, así que ya ese es el primer corte, ese es el primer single, en verdad, que lo hemos sacado ya creo que tiene ya dos semanas o semana y media que tiene y este, y nada, hemos lanzado el disco, pues, ¿no? que... ¿Cómo? Además, tú has estado en varios grupos, has estado siendo parte de diferentes bandas y cómo te animaste a lanzarte Solano. Sí, bueno, era un sueño que tenía hace mucho tiempo, ¿no? O sea, yo soy trujillano y en Trujillo he tocado, pues, con varias bandas, una de esas era de Sin Cultura que ahí estuvimos con uno de los ex turbopótamos, ese Juan Luis Amert, y cuando vine acá a Lima estuve tocando con otras bandas, tuve la oportunidad de ser guitarrista de apoyo con Cementerio Club y después con mis amigos haciendo música, pero nunca el trabajo solista, ¿no? Entonces, dije, por fin, junté la banda que había soñado, ¿no? Llamamos a Gabriela Estelumendi para que haga coros que ahorita le está rompiendo con Galabrie, Michael Dawson en la guitarra, Daniel Reina en la batería que tocan actualmente en la banda de François Pellot y Rafito de la Cuba que ahorita está con Canaco y el Tigre, o sea, una banda muy bonita, ¿no? y dije así. ¿Qué es solamente para el disco? Solo para el disco. O sea, no es una banda con la que hagas presentaciones. No, porque ahora ya todos se volvieron exitosos, ¿no? Todos son estrellas. Sí, entonces difícil, muy difícil hacer que todos confluyamos con las agendas, ¿no? Claro. Seguramente que con Michael sí vamos a poder seguir haciendo cosas, ¿no? Pero además, tú también eres guitarrista de otra banda, ¿no es cierto? Estoy con una banda, pero es una banda de amigos que se llama Los Dirties, que es una banda de amigos trujillanos que vivimos acá en Lima, pero digamos, el proyecto serio que tengo ahorita es este de acá, ¿no? El disco de Jano Solano. Y las canciones son tuyas. Las canciones son mías y son, no es un disco autobiográfico, pero sí trato de contar cosas que me han pasado desde la niñez, adolescencia en Trujillo hasta que vine acá, hasta que vine acá en Lima y hasta que me caso, pues, ¿no? O sea, y está muy ligado al mar, a la playa, a las delicias, donde veraneábamos, ¿no? Donde, bueno, conocíamos a nuestras amigas, a nuestros amigos, después acá en Lima hay una canción en la que me asaltan, ¿no? En la que te asaltan. En la que te asaltan. Bueno, sí hay algunas cancioncitas de denuncia, ¿no? Porque esa, por ejemplo, del asalto es un poco hablar de la inseguridad ciudadana. Sí, 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 ¿no? Pero, digamos, es parte de, pues, o sea, así es nuestro Perú, así lo queremos y así nos ha tocado y, claro, está mal. Pero es bien optimista, ¿no? O sea, no importa que te asaltes, no importa que estés mijo, hay que tener una actitud positiva. Claro. ¿No? Es que si no, ¿cómo hacemos? Porque, porque si es verdad eso que has dicho, pues, así es, pues, ¿no? Así pasa de vez en cuando, tampoco te puedes desesperar porque pase, porque te salten una vez, por ejemplo, ¿no? Imagínate que si vamos a estar quejándonos pues todo el rato, o sea, o dependiendo de, no sé, de quién es el gobernante de tu turno, lo que sea, para esperar a que las cosas salgan bien, ¿no? O sea, uno tiene que hacer las cosas. Y así es como además tú mismo decidiste hacer este disco que no lo hemos mostrado, además que tiene una portada muy bonita, aquí está. Sí, es una portada, este, la diseñó Pablo Goto, que es diseñador de muchos discos. Ah, con razón, ahí está cacharoleando, ya. Y está, esa foto la tomó Musuk Nolte, en su estudio, que es este, un fotógrafo muy bueno, ha hecho, ha hecho un trabajo importante con la Comisión de la Verdad, por ejemplo. Ajá. Y, y ya pues ahí. Y el videoclip también, este, tiene esta... Claro, aprovechamos la, las fotos que hicimos para la sesión, para hacer ese... Para jugar con los muñequitos. Claro, ese videoclip lo hizo Álvaro Giraldo, eh, que ahorita toca en Adictos al Víad, que es una banda de punk rock muy exitosa, ¿no? Y bueno, la suerte pues, que es amigo y que ha ayudado ahí a hacer esto, que tuvo la idea bonita para hacerlo, ¿no? Entonces, ahí si te das cuenta, por ejemplo, hay muchos discos de rock peruano encima de ese amplificador, que es la portada, y hay un muñequito también que me, que me simboliza, ¿no? Claro. Que es una escultura que le ha hecho un escultor muy bueno que se llama Hechiqui, Gerardo Hechiqui, ¿no? Son cositas ahí que me han... Porque además este disco trata de, de regresar al rock, ¿no es cierto? Claro, es en verdad en lo musical es una propuesta que yo le llamo el volver a lo básico, ¿no? Que propongo canciones cortitas, letra lo más directa posible, sin tanta, sin uso de metáforas, imágenes, y todo, sino que el emisor lo entienda, ¿no? y nada, o sea, trato de volver un poco a la esencia, ¿no? De contar historias a pesar de que tienes un poco espacio para hacerlo, ¿no? Claro. Los temas son de cuántos minutos más o menos. Todo el disco dura media hora y son doce canciones. Cortitos, entonces. Como antes. Claro, sí, sí. Bueno, tienes la guitarra acá, nos cantas otro de los temas, ¿no? Claro. Uno, a ver, ¿el del asalto puede ser? El del asalto, mejor no, porque tengo algo bonito para eso. Voy a tocar una que se llama Sabrina Loves David, que está inspirada en, no sé si llegaste a ver esta película del 54, Sabrina, que después hicieron un remake. Sí, claro, claro. Ya, este. Que era una secretaria, ¿no? No. Algo de la oficina. No, 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 no. Era una chica que era la hija del mayordomo, que se enamora del dueño de la casa. Del dueño de la casa. Pero el dueño ni cuenta. Ni caso. Sí, no sabía que existía. Entonces, es más o menos sobre eso, ¿no? que la chica no se da ni cuenta. Te toco algo así cortito. Ok, a ver. Parece muy fácil olvidarte así. Las ilusiones no tienen defectos. aunque te engañes y digas que no, es lo que sabes en verdad de él. toda una vida contemplándolo siempre fue así. Y ni siquiera saben de qué existir. deja de perder tu tiempo en él. no, no Bueno, qué bonita canción. Y entonces, ¿el disco ya está en las tiendas? El disco está ahorita en físico en El Grito. ¿Ya? Que tiene tiendas ahorita en Galerías Brasil. Vete más cerquita, vete más cerquita. Tiene Galerías Brasil, tiene también, hay una por la Plaza Francia. Está en todas las plataformas, está en Spotify, iTunes, todas las de siempre. Y nos pueden seguir en el fanpage de Facebook, en Facebook Jano Solano, o en la página web janosolano.com. Y de repente ahí anuncias alguna presentación, ¿tienes planeado? Sí, en noviembre quiero presentarlo, porque ahorita lo que queremos es que escuchen por las plataformas la música, para que vayan pues a la presentación ya sabiendo de qué se trata más el proyecto, ¿no? Claro. Y ya es un disco hecho en verdad para ser apreciado con bandas, ¿no? O sea, porque es una banda de rock. Y además con músicos que tú admiras, con musicazos, ¿no? Claro, sí, ¿no? Y espero, voy a tener también una buena formación, todavía no la puedo anunciar, pero va a haber una buena formación con muy buenos músicos también para cuando nos presentemos. Claro. Bueno, muy bien, mucha suerte entonces con este proyecto de solistas, de solano. Y vamos a ver que funcione muy bien. Bueno, pues en las redes, que de todas maneras ahí es donde te van a seguir seguramente, ¿no? Y con este video tan bonito además. Sí, está en YouTube, ya pasó a las 10.000 vistas en un poco tiempo. Ah, bueno, entonces arranca bien. Les han gustado, sí, sí, sí. Qué bueno, mucha suerte. Gracias, Patricia, me gustó. No, de nada, gracias a ustedes amigos por su sintonía. No se olviden de visitar nuestro Facebook y dejarnos ahí sus comentarios. Conmigo será hasta mañana. Chau, chau. Chau, chau.